No sé por dónde Si el hombre a quien creía amar Ya se encuentra en otro lado Me ha despreciado No sé por dónde seguir Cómo lo puedo conseguir Estoy desorientada El camino que me ha dado Está equivocado Quiero un talismán Que me dé buena suerte Un talismán Que me ayude a tenerte Y nunca perderte Quiero un talismán Que me dé buena suerte Un talismán Que me ayude a tenerte Y nunca perderte Quiero un talismán Quiero un talismán Te ofrezco mi amor Quiero un talismán Quiero un talismán Que me dé buena suerte Un talismán Que me ayude a tenerte Y nunca perderte Quiero un talismán Que me dé buena suerte Quiero un talismán Que me ayude a tenerte Y nunca perderte Quiero un talismán Quiero un talismán Quiero un talismán Quiero un talismán Que me ayude a tenerte Quiero un talismán Me encuentro en un talismán Me encuentro en un lugar Donde todo es oscuridad Me encuentro en un lugar Ya es como lo que esté Quiero un talismán Quiero un talismán Que me dé buena suerte Un talismán Un talismán Que me ayude a tenerte Y nunca perderte Quiero un talismán Que me dé buena suerte Un talismán Que me ayude a tenerte Y nunca perderte Quiero un talismán 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 ¡Gracias!